Mediante el proyecto de virtualización del servicio en materia de pensiones alimentarias, la defensa pública llegará a algunas zonas rurales del país donde no existe un especialista en dicha materia y que sí cuenta con oficina de la defensa pública. De esta forma, el servicio llegará a zonas como Zambito de Cotobrus, Puerto Jiménez en Golfito y el Cantón de Osa. El proyecto utiliza los medios virtuales y optimiza el recurso humano existente para alcanzar la cobertura nacional en materia de pensiones alimentarias. Para la ejecución de este proyecto se instalaron estaciones virtuales, o sea, una colocación de equipo de cómputo en oficinas judiciales que permitirán la conexión con la persona defensora pública, quien se ubicará en una zona diferente del país para brindar la atención requerida. La máxima aspiración para la defensa pública es llevar la asistencia legal gratuita en materia de pensiones alimentarias a cada rincón del país y eliminar de esta forma las limitaciones que se presentan en la actualidad por la ubicación geográfica de las personas usuarias.